En convivio con vecinos y miembros de la Asociación Política Nacional, Zona Oriente, en Ayotla, que reunió a simpatizantes del candidato del PRI, Herubiel Ávila, a la gubernatura del Estado de México, Paola Sánchez, lideresa de esta organización, invitó a los asistentes a votar por este candidato. Bueno, buenas tardes primero a todos, todos presentes aquí. Pues sí quisiera una porra para nuestro candidato, Herubiel. A ver, a la una, a las dos, a las tres. ¡Chiquitibún, a la bimbombán! ¡Chiquitibún, a la bimbombán! ¡A la mío, a la bau, a la bimbombán! ¡Herubiel, Herubiel! ¡Ra, ra, ra! Durante la reunión, los asistentes tuvieron la oportunidad de ver un video en el que Herubiel Ávila comenta algunos aspectos de su vida, su trayectoria y sus propuestas de gobierno. Aquí nací, aquí siempre he vivido, aquí nacieron mis hijos, aquí enterrados a mis seres queridos en esta gran entidad. Vamos a presentar programas muy específicos como va a ser la Policía del Transporte Público, una área especializada de policía para poder abatir estos robos al imperio del transporte. Y también trabajar en materia de empleo, en materia de propiedades para pobres, para apoyar a las mujeres. Una vez una señora me dice, el virus es un cáncer. Entonces seguro, la canalizamos, la apoyamos para que pudiera sanar, totalmente sanó, que no tuvo ningún problema. Pero a partir de eso implementamos un programa para que las mujeres pudieran hacer los exámenes, preventivos, móviles, para hacer exámenes. La capacidad de organización y convocatoria de la lideresa quedó demostrada en este evento que transcurrió en un ambiente de solidaridad y camaradería. Él trunca su preparatoria, trunca su carrera, con sus piernas, con su columna, con su espalda. ¿Qué hicimos? Aquellos niños que refieren su aparato fotográfico, se los dimos gratuitamente van a tener un hermano y papá al mismo tiempo. Y aquí por favor, las mujeres del Estado de México ganando el rubio van a caminar, van ellas a ganar. Las mujeres del Estado de México ganando el rubio están demostrando el resultado. Muchas gracias. 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 Gracias.